Bueno, nos encontramos en el área de Secretarías Públicas y Salud, de la referente Andrea Pintos, en esta oportunidad acompañado también con el Secretario de Turismo, el señor Cuarro. Buenos días, gracias por prestarse la nota. Bueno, en primer lugar, de su parte queríamos conocer sobre la actividad y la participación en la Feria de Sabores en la provincia de Buenos Aires. Diego, buenos días. Buenos días, Marco. Buenos días a todos los días en el canal 5. Primeramente, gracias por acompañarnos. Sí, estuvimos presentes por primera vez, como lo habíamos hecho el año pasado, en cierre de año en la FIT, la posibilidad que nos dio ser municipio a partir del 2019. Eso ayudó al desarrollo y la promoción turística de una decisión política de intendente, indudablemente, que el IEBI empiece a surgir. Así que, bueno, a raíz de eso nosotros tenemos la posibilidad de empezar a realizar promociones turísticas en distintos puntos del país, que cuando éramos junto a gobierno lamentablemente no llegamos. Así que, bueno, como te decía, primero tuvimos la FIT del año pasado, estamos participando en distintos eventos a nivel provincial, estamos trabajando muy fuertemente con la microregión, y a este fin de semana tuvimos la posibilidad, por primera vez también, de estar en la Feria de la Rural, la Feria de Caminos y Sabores, representando esta localidad donde, bueno, pasaron aproximadamente alrededor de 100.000 personas, no solamente estuvo Oriol, sino que estuvo toda la región también. Pero, bueno, para nosotros marca un puntapié interesante, y yo creo que los resultados de este tipo de promociones, nosotros vamos a estar empezando a lo ver en enero, febrero del año que viene. Esa es la idea, y bueno, ese es el plan. Y indudablemente que, bueno, está muy contento, muy factible el trabajo que se ha realizado en Buenos Aires. Bien. ¿Cuánto duró esa jornada, y quién fue como referente o como representante para el stand de Pueblo Lleve? Bueno, el evento se realizó desde el día 7 al 10, y acá nos representó María Jesús Cabellones, que es la coordinadora de turismo. El año que viene, bueno, también llevamos productores locales, en este caso llevamos los Alfajores de Alcira, que bueno, es una productora local. Indudablemente que para el año que viene la preparación va a ser diferente, vamos a estar un poquito más armados. Ya vamos a empezar a invitar productores locales como para que visiten, porque es muy interesante la promoción que se hace en ese lugar. en la ventana al país, de ese tipo de producto. Así que bueno, ya a partir de esta nota que ustedes hacen, empezar a incentivar a todos los prestadores o productores que representen esta localidad, que se quieran arrimar a charlar con nosotros. La Secretaría de Turismo está abierta, así que cuando quieran nos esperamos y empezamos a trabajar y a transitar este caminito que es lento, pero bueno, seguramente muy próspero para lo que se viene. Claro que sí. ¿Qué repercusiones tuvo el stand de Pueblo Lleve? Que allá seguramente llegaron con algunos comentarios que tuvieron. Particularmente tenemos algo que es lindo, que nos toca, por ejemplo, es que cuando vamos a algún lado, nos ha pasado en la AFIP, que cuando vos nombrás Lleve, Lleve ya se conoce. Si bien todavía no es una marca turística muy reconocida, en los últimos años se ha empezado a caminar y se ha empezado a ver que Lleve se puede postular como un espacio turístico o un destino turístico importante dentro de la microregión y de la provincia. Y bueno, eso es lo que estamos intentando. Es importante estar en todos lados y eso es lo que nos dijo el Intendente, nos dio la orden, que estemos en todos lados participando y que seguramente eso va a traer el día de mañana un buen augurio para esta localidad. Llevo, la invitación entonces para aquellos productores que quieran acercarse a informarse precisamente de cómo poder participar y cómo poder aumentar el sector turístico aquí en Pueblo Lleve. Sí, por supuesto, no solamente para participar en la rural, sino que bueno, acá lo puede comentar acá la compañera Mónica y Andrea, de los distintos eventos que se hacen en la localidad. Siempre los productores y los artesanos están trabajando, indudablemente que también participan en todos los eventos que hay en esta localidad, que son muchos que se hacen en el año. Gracias.